Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre la carcinomatosis peritoneal, un tema que puede ser complejo pero que intentaremos explicar de forma clara y sencilla. Lo primero es entender qué es. La carcinomatosis peritoneal ocurre cuando se diseminan células cancerosas desde su ubicación original hasta el peritoneo, la membrana que recubre la cavidad abdominal. Esta condición generalmente se origina a partir de la propagación de células cancerosas desde un tumor primario en el colon, el estómago, un ovario o una mama. Es posible que al principio no se presenten síntomas pero a medida que la enfermedad avanza pueden surgir molestias como dolor o distensión abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso inexplicable y alteraciones en los hábitos intestinales. Para diagnosticar la carcinomatosis peritoneal el médico considerará tu historial clínico, realizará un examen físico y te solicitará estudios de imagen como tomografías computarizadas, resonancias magnéticas o ecografías. En algunos casos podría ser necesaria una biopsia para confirmar el diagnóstico. Una vez que se ha diagnosticado la carcinomatosis peritoneal, el equipo médico compuesto por especialistas en radiología, oncología, cirugía y anatomía patológica trabajará contigo para determinar el mejor plan de tratamiento. Enseguida entraremos en detalles pero ahora me gustaría subrayar que afortunadamente en las últimas décadas la combinación de quimioterapia sistémica, quimioterapia intraperitoneal y cirugía han mejorado significativamente el pronóstico para los pacientes con esta condición. El tratamiento de la carcinomatosis peritoneal se aborda desde un enfoque multidisciplinar donde participan radiólogos, oncólogos, cirujanos y anatomopatólogos. Repasaremos los principales procedimientos. Cirugía citorreductora. En algunos casos, si la extensión de la carcinomatosis es ilimitada, la cirugía puede ser una opción viable. Con ella se pretende eliminar la mayor cantidad de tejido tumoral posible. Durante la intervención se extirpan las vísceras afectadas por el tumor. Sin embargo, es importante destacar que no todos los pacientes son candidatos para este procedimiento. ¿Cuándo no se recomienda la cirugía? Existen ciertas contraindicaciones para la cirugía citorreductora como una carcinomatosis muy extendida, afectación masiva del intestino delgado o de estructuras que no pueden ser extirpadas como algunos vasos sanguíneos, metástasis en otros órganos como pulmones o huesos o afectación retroperitoneal, aparición temprana de carcinomatosis después de la cirugía del tumor primario. Quimioterapia hipertérmica intraoperatoria, IPEC. En muchos casos, la cirugía citorreductora se complementa con la quimioterapia hipertérmica intraoperatoria, conocida como IPEC. Este procedimiento se realiza generalmente durante la misma intervención quirúrgica. Consiste en la aplicación directa de un fármaco de quimioterapia en el peritoneo a una temperatura superior a la corporal, entre 41 y 43 grados Celsius. Esta temperatura ayuda a que el medicamento penetre mejor en el tejido y elimine las células tumorales de manera más efectiva. El tipo de fármaco utilizado en la IPEC depende del tipo de tumor. La duración del tratamiento puede variar entre 30 minutos y 2 horas. Quimioterapia sistémica. La quimioterapia sistémica es el tratamiento más frecuente para pacientes con carcinomatosis que no son candidatos a cirugía. En ocasiones se administra antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor y facilitar su extirpación. También se puede administrar después de la cirugía para controlar el crecimiento del tumor. Nuevas terapias. El tratamiento de la carcinomatosis peritoneal es un campo de investigación en constante evolución. Un objetivo primordial es mejorar la calidad de vida de los pacientes y encontrar tratamientos efectivos para la carcinomatosis no operable. Una de estas nuevas terapias es la quimioterapia intraperitoneal presurizada en aerosol, PIPAC. La PIPAC es un método relativamente nuevo para tratar la carcinomatosis no operable. En este procedimiento la quimioterapia se administra en forma de aerosol dentro de la cavidad peritoneal mediante la paroscopia. Una gran ventaja de la PIPAC es que produce menos efectos secundarios que la quimioterapia sistémica y penetra mejor en los tejidos tumorales. Esto ayuda a aliviar los síntomas causados por la enfermedad peritoneal. Algunos estudios han demostrado que la PIPAC puede reducir el tamaño del tumor, lo que podría convertirla en una opción de tratamiento después de la cirugía. Es importante recordar que cada paciente es único y el tratamiento más adecuado dependerá de tu situación individual. Esperamos que este vídeo te haya brindado una mejor comprensión de la carcinomatosis peritoneal y las opciones de tratamiento. No dudes en consultar con tu médico para obtener más información y discutir el mejor plan de tratamiento personalizado. Espero que vaya muy bien. Muchas gracias.